Mi nombre es Alberto Gutiérrez Girón, saludándolo en este pesebre del Niño Jesús. 1.334 metros de altura a nivel del mar, estamos aquí. Aquí se llama el Jalacate. Aquí lo que se encuentra es la cultura de los tiempos egipcios, de los mayas, de los egipcios, de las razas indinas, de los incas y de los grandes petrolicos y grandes parabones. Fue mi papá que me trajo a esta montaña desde nueve años y me vino a celebrar en medio de la montaña mi celebración de mi cumpleaños. Me puso la mano en la cabeza y me dijo el que fuera a jugar. Y mi jugadeta me sirvió de experiencia para soñar tres horas completas. De la una, la dos, a la tres, la mogada, soñé que iba a hacer esta presentación y la vine a ser de cuarenta y un años. Tres mil y pico de estampas de muchas historias de nuestro país. Ahorita lo que estamos cuidando la naturaleza y que no den desperdicio a la gente, que sea un lugar sano, agradable, para que la gente vivamos con mucha honestidad. Todo siembro. Hoy he sembrado más de 18 árboles de siembro en las mañanas. La finca de Jalacate es un destino único de nuestro país para que la gente se impiren de salir a hacer ejercicio y conocer las maravillas que Dios les regale. Gracias pues. Nicaragua única. Original.